Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy están recibiendo la clase, que es un tema que pertenece al libro de zoología, pero todavía a tu libro de zoología del tercer bimestre, ¿sí? Por favor, porque igual los textos los tenemos que completar todos. Entonces, todo totalmente, ¿no? Entonces, así como vas a recibir hoy día la clase de arácnidos en zoología, también vas a recibir una clase de lo que es química y poder culminar ya el día de hoy el libro del tercer bimestre. Entonces, recuerda, esto pertenece al libro del tercer bimestre. Entonces, la clase que vamos a desarrollar es la clase de arácnidos. Recuerda que estamos trabajando en el tercer bimestre, hemos estado trabajando, perdón, todo sobre los que son invertebrados de cuerpo articulado, ¿sí? De patas segmentadas. Entonces, dentro de lo que vendría a ser los artrópodos, hay cuatro grupos principales, que son los arácnidos, los miriápodos, están también los crustáceos y están los insectos. En el caso de los crustáceos y los insectos, son dos grupos que vamos a estudiar en zoología, pero entonces ahorita vamos a completar el tema de artrópodos, lo que vendría a ser clase de arácnidos y también clase miriápodos. Ahora, yo he sacado, por ejemplo, en esta diapositiva que tú ves, así tal cual, tú lo vas a encontrar también en el caso de tu cuerpo de zoología, ¿no? Así está encabezado, clase de arácnidos. ¿Y qué es un arácnido? Como lo dicen artrópodos, perdón, quelicerados, así tal cual también está en tu libro. Bueno, vamos a ir explicando cada punto, ¿sí? Ya dijimos que la palabra artrópodo significa patas articuladas, ¿sí? Artura de articulación y podos de... Los artrópodos tienen el cuerpo segmentado, articulado, ¿no? Las patas articuladas presentan un exoesqueleto. Son muy abundantes en la naturaleza, tanto en la tierra como en el agua, tanto agua de salada o también aguas dulces. Ahora, en sí, lo que son los arácnidos, en el cuaderno de trabajo pondrás, son artrópodos quelicerados que tienen el cuerpo dividido en dos partes. Dos puntos seguidos, cefalotórax y abdomen. Punto ahí. La palabra cefalotórax, ¿sí? Se escribe toda junta, cefalotórax y abdomen, ¿sí? Además, poseen cuatro pares de patas. Eso va a ir en la definición, aquí. Todo arácnido solo presenta cuatro pares de patas. Profesora, y si tuviera tres, no es arácnido. Posiblemente se trate de otro tipo de artrópodo, como, por ejemplo, un insecto. Los insectos tienen tres pares de patas. Profesora, tiene cinco pares de patas. Entonces, probablemente sea un crustáceo, si es que también tiene un exoesqueleto, si es que también tiene el cuerpo segmentado. Los arácnidos simplemente tienen ocho patas. Todos los arácnidos tienen ocho patas. ¿Por qué yo te dije, no? Clase de arácnidos son artrópodos quelicerados. ¿Qué son los...? ¿Por qué se le dice quelicerados? Porque a nivel de la boca, ellos tienen un par de estructuras lísceros. Las con una especie de dientes, algo así, ¿no? Con los que coge también su alimento y los introduce hacia la boca para comer, ¿no? Entonces, todos los arácnidos tienen las pinzitas que tienen a nivel de la boca, las cuales las mueven constantemente. Ahora, además de eso, también los arácnidos presentan, como les decía, no son patas, ¿sí? Entonces, interrupción hace un momentito. Estos de aquí, que se llaman... Me parece que al mover el cursor algo estoy haciendo sin querer. Entonces, estos de aquí se llaman peripalpos. Los peripalpos en algunos arácnidos son muy desarrollados, como por ejemplo en los escorpiones. Estas estructuras no son patas, como te decía, sino que se encuentran al nivel de la cabeza y sirven para defensa, para defenderse o para también atrapar su alimento. Las patas están más anexadas cerca. En el caso de, por ejemplo, ¿no? No salen del abdomen, mira, de la pancita, sino de... Ahora, en el caso de los arácnidos, tienen la cabeza unida. De ahí que se dice que su cuerpo está dividido en céfalo, tórax y abdomen, ¿sí? En el caso de los arácnidos, como las arañas o las torántulas, suelen tener una glándula donde elaboran seda al nivel de la cabeza. Ahora, mira, en tu cuaderno de trabajo también yo te estoy pidiendo que coloques carácter. En tu cuaderno de trabajo también debes colocar las características de los arácnidos. No quiere salir acá. Perdón. Y mira, en el caso de las características de los arácnidos, vamos a ir mencionando algunas de ellas que son muy importantes. En primer lugar, los arácnidos son animales de vida terrestre. Algunos de ellos pueden vivir en agua dulce o también en agua marina. Otra de sus... Esa es una característica que vas a colocar después en el cuadrito. Ahora, definitivamente, como te dije, tienen ocho patas. Además, otra característica es que el cuerpo está dividido en dos partes, céfalo, tórax y abdomen. Viven en tierra, acá hay que añadir agua dulce o agua marina. Nacen de huevos porque son ovíparos. Acá hay algunos ejemplos de arácnidos, como el escorpión, como es el caso de la araña. Acá, como vuelvo a recalcar, pueden ser terrestres, de agua dulce, de agua salada. Lo que tú ves aquí es una garrapata. Profesora, las garrapatas que son artrópodos de la clase arácnidos. También presentan ocho patas. Aquí adelante podemos ver, aunque pequeños, sus quelíceros. También presentan pedipalpos, pero muy pequeños. Y su cuerpo también está dividido en cefalotórax. O sea, no se nota la diferencia entre el tórax y la cabeza. Cefalotórax y abdomen. Continuemos acá. Ahora, como te había dicho anteriormente, posee cuatro pares de patas. El cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. Son las características que presenta. Ahora, su sentido del tacto es muy desarrollado. ¿Por qué? Porque estos animales, por ejemplo, presentan también, muchos de ellos a nivel de sus patitas, como unas arañas, como unos pelitos. Estos pelitos son muy sensitivos. Entonces, le dan información del medio en el que se encuentran. Por eso, la otra característica es que no tienen patas sensoriales y pelos sensitivos. Tienes que entender que estas características son características generales. Aunque aquí no está en la diapositiva, te voy a nombrar también otras características. Por ejemplo, tienen reproducción sexual. Son ovíparos, como sí se había dicho. Su respiración es a través de tráqueas, tráqueal, los que son terrestres. Otra característica sería, también pueden tener respiración branquial si son acuáticos. Además de eso, tienen una digestión completa. Desde la boca, ¿no? Tienen todo un sistema digestivo sencillo, pero que termina en el ano, ¿sí? Para expulsar los desechos. Otra de sus características es su nutrición. Su nutrición es heterótrofa. Es decir, se alimenta de otros seres vivos. En este caso, son heterótrofos carnívoros. Ahí hay otras características. Y esas características... ...verbir, porque tú, aquí más adelante en tu libro... ...sí, ahorita vamos a volver ahí. En tu libro, vas a encontrar así, un cuadro, perdón, que dice características de los arácnidos. Van a disculpar mi computadora, ya está fallando. Mi esposo también la semana pasada no pude mandarles la clase que quería. Entonces, el día viernes que habíamos quedado en la clase antes de los exámenes, ¿no? Entonces, donde dice ahí en tu cuadrito características de los arácnidos, tú vas a colocar las... ...por ejemplo, mira, esta es una araña, el de aquí también es una araña. Y mira, en el caso de esta araña, mira cómo tiene la cabeza. Entonces, por eso se llama cefalotórax o prosoma, también le llaman. Su abdomen, ¿no? En este caso, al nivel de la... ...tiene sus ojos, que en el caso de las arañas tienen varios ojos. Tienen también sus cuatro pares de patas. Cefalotórax, exactamente en el tórax. Están, mira, aquí en este caso podemos ver los pedipalpos. Que en las arañas o trántalos son más pequeños que en los escorpiones. Y los quelíceros, constantemente con los cuales se alimentan. Mira, en el caso del escorpión, podemos ver estos pedipalpos. Mira, son muy grandes. Y también se les puede llamar pinzas. Terminan en unas pinzas. Y les sirven para su defensa o para también alimentarse. Vemos que el cefalo... ...la cabeza es unida al tórax. Se llama cefalotórax. Se ha segmentado porque es un artrópodo. Y su abdomen es alargado terminando en una cola. La cual presenta una especie de garrita que le llaman uña. Que es por donde inacula el veneno cuando pica. Ahora, si tú te das cuenta, los arácnidos por ser artrópodos tienen como una coraza. Eso se llama exoesqueleto. En tu libro también yo te pido que hagas la clasificación de los arácnidos. Y hay cuatro cuadros. Eso lo vas a llenar en base a esta diapositiva. Mira, resulta que los arácnidos presentan cuatro grupos importantes. Una de ellas son las arañas. Y tú debes colocar así algunas características. Y acá la tienes, esta fácil. Que presentan una cintura entre el cefalotórax y su abdomen. En este caso también el cefalotórax se puede llamar prosoma. Y el abdomen o pistosoma. Los que, en este caso dice, los quelícelos son como unas uñas venenosas. Por donde van a picar a su víctima y le van a inyectar el veneno. ¿Ya? También puede servirles. Y en este caso también tienen una glándula que fabrica seda. Con la que forman su telaraña. Ahora, hay otro grupo de aráñones. Son como unas arañas. Pero donde su cuerpo es muy pequeñito. Y las patas son muy largas y delgaditas. También tenemos a los escorpiones. ¿Sí? Y también en ese grupo están los alacranes. Acá también hay características importantes que puedes colocar en tu cuadrito. Y los ácaros. En ese grupo están las garrapatas, por ejemplo. Que son totalmente parasitarias porque se alimentan de sangre. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la clase de arácnidos, de lo que vendrían a ser el grupo de los artrópodos. Ahora, vamos a hablar de los miriápodos. Tu libro también está, los miriápodos, y es otra clase. Los miriápodos es otro grupo de artrópodos. En este caso, su cuerpo es alargado. ¿No? Algunos dicen, ah, es un gusano. Pero no lo es. Cuerpo alargado. Segmentado. Presenta muchos segmentos. Mira, son características que te estoy diciendo. Tienen un exoesqueleto. Pero, a diferencia de los arácnidos, estos tienen antenas. En cambio, los arácnidos no los tienen. Y al finalizar, su cuerpo tiene como un par también de pinzas. Y en cada segmento de su cuerpo presentan un par de patas. Algunos pueden ser de nutrición herbívora y otros son carnívoros. Mira, ahí te estoy mencionando muchas características de los miriápodos. Acá hay otras características también. La palabra miriápodos significa muchos pies. Recuerda que podo es pies. Como te dije, su cuerpo está ido en muchos segmentos. Tenemos los 100 pies que presentan un par de patas. Una pata a cada lado, un par de patas por segmento. Y en el caso de los 1000 pies, presentan dos pares de patas por segmento. Ahora, en tu cuadro también, tú debes investigar y colocar características de ambos grupos. De los 100 pies y de los 1000 pies. ¿Cómo es su respiración? Es traqueal. Mira, ahí tienes varias características que quiero que tú coloques en tu cuadro de trabajo. ¿Sí? Sea en la hoja en blanco o si hay un cuadro, también lo puedes llenar ahí. Además, tiene muchas mudas. Yo ya había explicado antes en las características de los artrópodos que la muda es cuando prácticamente vuelve a... Gracias. Gracias. Gracias.